Para los que no creían Si no me has olvidado, dime con sinceridad Si no me has olvidado, dime con sinceridad Solo ve, amorcito, pero pega mi brazo Solo ve, amorcito, pero pega mi brazo Solamente un momento, amorcito y grato Solamente un momento, amorcito y grato En Guacamamba, para el maestro Óscar Herrera El gato Herrera, como lo goza Padilla Producciones ¡Eso sí! Te prometo amarte hasta la eternidad Te prometo amarte hasta la eternidad Cumpliré la promesa para amarte de verdad Cumpliré la promesa para amarte de verdad Llevaré tu recuerdo por haberme querido Llevaré tu recuerdo por haberme querido Además, sale el tiempo, pero yo no te olvido Además, sale el tiempo, pero yo no te olvido Dime, dime, amorcito, dime con sinceridad Si me das un besito para mi despedida Si Diosito permite, un día regresaré Si me lleva a mi despedida Si me lleva la muerte, por allá te quedaré Bartolomé Herrera, Isaias Herrera, con sentimiento Dime, dime, amorcito, dime con sinceridad Si me das un besito para mi despedida Si Diosito permite, un día regresaré Si me llega la muerte, por allá te quedaré En Lima, eventos y espectáculos Leo Récord de Edison Mundo